Esto está pasando ahora. Conectamos nuevamente con la rueda de prensa que se desarrolla en estos momentos en salud pública, donde la secretaria anuncia las medidas del país contra el ébola delante. Calidad de la atención, economía, financiamiento e inversiones en salud, así como desarrollo de la investigación científica y de los recursos humanos y tecnológicos. Considerando que el Ministerio de Salud Pública es responsable de la planificación, normalización y la coordinación de las acciones necesarias para la prevención y el control de las enfermedades emergentes en el territorio nacional, el ébola se califica como una enfermedad emergente en este caso. Considerando que la enfermedad por el virus del ébola es un evento emergente que amenaza la salud de las poblaciones a nivel global, incluyendo República Dominicana, considerando que una de las estrategias más importantes para la prevención y el control de la enfermedad por el virus del ébola es el desarrollo y mantenimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica en puntos de entradas, puertos, aeropuertos y pasos de frontera. Considerando que una de las funciones del Ministerio de Salud Pública, como ente rector de la salud establecido en la Ley General de Salud, la 4201, es la de formular todas las medidas, normas, procedimientos que conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones competen al ejercicio de sus funciones y tiendan a la protección de la salud y el bienestar de la población, considerando que cada Estado puede tomar medidas efectivas para impedir la propagación por medio de la navegación aérea, marítima o terrestre de cualesquiera de las enfermedades contagiosas, vista la Ley General de Salud, la Ley de Función Pública, la Convención Internacional de Aviación Civil, en virtud de las atribuciones que nos confiere la Ley General de Salud, dictamos la siguiente resolución. Primero, se instruye a la Autoridad Aeronáutica y a la Dirección General de Migración tomar las medidas para impedir el ingreso en el territorio dominicano a las personas que hayan visitado en los últimos 30 días cualesquiera de los países declarados en estado de alerta por la Organización Mundial de la Salud, OMS, por estar afectados en casos endémicos de la enfermedad por el virus del ébola, entre paréntesis, Sierra Leona, Liberia, Guinea, Conacri, Nigeria y Senegal, así como los nuevos países que notifique la OMS. Segundo, se ordena a la Autoridad Aeronáutica coordinar con todas las aerolíneas que viajan al territorio dominicano, que se identifican, una persona con síntomas bajo signo de la enfermedad por el virus del ébola, deben notificar inmediatamente a la Torre de Control correspondiente a los fines de que el personal sanitario de este ministerio ubicado en los aeropuertos active el protocolo de salud establecido. Tercero, se ordena a la autoridad portuaria coordinar con todas las embarcaciones que viajan a República Dominicana, que en caso de detectar un pasajero o tripulante que presente síntomas o signos de la enfermedad por el virus del ébola, deben notificar inmediatamente a la autoridad del puerto correspondiente a los fines de que el personal sanitario de este ministerio ubicado en los puertos activa el protocolo de salud establecido. Cuarto, se instruye a la Dirección General de Migración preguntar a todos los viajeros si han visitado o permanecido en los últimos 30 días en cualesquiera de los países afectados con casos endémicos de la enfermedad por el virus del ébola y notificar al personal sanitario de este ministerio. Quinto, se instruye a las unidades médicas establecidas en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos que si llegaran a detectar personas provenientes de los países afectados con casos endémicos de la enfermedad por el virus del ébola, con síntomas y signos propios de esta enfermedad, deben coordinar con el Centro Nacional de Enlace, que es la Dirección General de Epidemiología, dirigido por nuestra colega, la doctora Raquel. El traslado, decíamos, deben coordinar con el Centro Nacional de Enlace, el traslado al Centro de Salud de Atención Especializado para casos de ébola rigurosamente habilitado, dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los 21 días del mes de octubre del año 2020. Bueno, hemos escuchado a la ministra de Salud Pública decir las normas, las resoluciones que ha contemplado el gobierno y salud pública y los organismos correspondientes para evitar la entrada al país o, en todo caso, tener el cuidado especial y particular, según el protocolo establecido, de personas que pudieran estar afectados de ébola y así evitar otros contagios aquí en la República Dominicana. Más adelante, al mediodía, tendremos amplios detalles sobre esta rueda de prensa y estas resoluciones. Mientras tanto, mantenga la sintonía con nosotros en SDN. Esto está pasando ahora.